wow gente que tal yo me acabo de pasar el resident evil 4 remake y antes de hacer una reseña así detallada larga quería hablar aquí un poco sobre las primeras impresiones no como como me siento como me dejó el juego y es una mezcla entre 50% me gustó y otros 50% lo odio pero eso ya cuando entremos a hacer la reseña de verdad la larga a bueno recuerden hacer las cosas que les gusta el algoritmo alimenten ese algoritmo con los likes con sus comentarios suscribiéndose y voy a intentar no spoilear nada te lo voy a intentar no spoilear nada en cuanto a la historia hay cambios en la historia pero bueno pongámosle que no voy a spoilear nada y si lo hago intentaré avisar antes gameplay definitivamente he notado más lento el gameplay o sea está todo el mundo diciendo que el juego es mucho más rápido que el original no lo sé a mí no me dio esa sensación y he hablado con mucha gente que opina igual no sé que otro recién nivel 4 estamos jugando es que de verdad parece que hay como realidades paralelas aquí para mí se siente más lento y tosco el lion es la jugabilidad del recibo el 2 reimaginado pero con la acción de recibo el 4 y me ha costado acostumbrarme a ella sinceramente todo se siente más pesado si las patadas la patada del lion se nota súper fuerte y está bien pero ya no no pega de esa misma forma que en el original fue que parecían piñatas los ganados y ahora es como todo más realista digamos todo tiene más peso la manera en que corre toda la manera que saca el cuchillo de a mí todo me ha parecido más lento sinceramente prefiero el gameplay original así que y eso que he visto gameplay del original justo después de acabarme el recibo 4 este y sigo opinando lo mismo el del original se movía más rápido el gameplay la acción era más rápido en el original pero bueno ok por cierto ya sé que va a sonar muy hate en esto pero puede ponerme un un vídeo youtube un directo en youtube de alguien jugando en pc al recibo 4 original pero la versión hd remaster hecha por los fans y madre mía noche y día sea como que me volvía a enamorar del recibo 4 original porque sigo pensando que le da mil vueltas a este reimaginado sinceramente lo opino así este reimaginado es buen juego lo que siempre digo cada vez que sacan estos sí por supuesto que bien que buen juego por supuesto que tiene sus partes divertidas y que me lo pasé bien jugando o sea no fue una tortura jugarlo como lo fue para mí jugar el recibo el 3 remake por ejemplo es así fue una tortura jugando ese es ese sí que puede jugarlo y estar todo el rato barriando a todo el rato diciendo esto es una basura pero cómo hacen esto pero porque cambian tal y cual aunque hay que decir que ese recibo el 3 remake tampoco tenía mala jugabilidad es más así que prefiero que hubiesen puesto aquí el dodge de gil de verdad ya que expuesto barris con el cuchillo y que fue que fue la otra cosa que pusieron no solamente parris con el cuchillo pero el dodge con el dodge de recibo el 3 remake ya que estamos con los cambios ya que lo quieres hacer supuestamente más dinámico y más rápido y tal y más ágil porque no se supone esta es otra cosa que están diciendo muchos en la comunidad y es justificando lo de lo del parry o porque está entrenado porque está entrenado y esas cosas y claro si está entrenado y es un profesional y es un que está entrenado por militares porque no puede hacer el esquive de gil de recibo el 3 no anda que en algunas partes del juego ayudaría otra cosa que estoy debatiendo es si hacer la típica reseña paradójica como dice con el recibo el 2 reimaginado saben a lo que me refiero no de estar aquí en plan todo el rato bueno como remake no me gusta pero como juego en sí está muy bien o sea ya no sé hasta qué punto va a funcionar eso porque y esto y esto lo dijo otro youtuber que sigo y estoy de acuerdo con él dice él la cosa la cuestión es que el recibo el 2 original y recibo el 2 reimaginado son tan distintos entre sí que para qué vas a hacer eso sabes de compararlos y para mí tiene razón sea para mí un juego no cancela el otro para mí recibo el 2 reimaginado no reemplaza recibo el 2 original de la misma manera que yo en mi opinión si considero que el recibo el remake reemplaza al primero original pero esa es mi opinión ojo yo prefiero mil veces para recibo el remake antes que jugar recibo el 1 sin quitarle todos los méritos a lo que hizo recibo el 1 y lo que fue en su día pero para mí la versión definitiva de recibo el 1 es jugar la versión resident evil 1 remake de gamecube bueno que ahora está en todos lados pero saben a lo que me refiero eso no lo ha conseguido recibo el 2 reimaginado para mí por lo distintos que son y ya ni hablar de que si el recibo el 3 remake supera el recibo el 3 original por favor eso ya nadie se lo cree ni el más fanboy defensor de cap como de recibo el puede creerse eso qué pasa con recibo 4 que hay partes de este juego que son tan tan fieles que dices esto está guapísimo me encanta y luego hay otras partes que están demasiado reimaginado pero es todo parte del mismo juego ya que qué pasa que el original ya era acción cámara al hombro ok aquí ya no hay el debate de si hay el 2 tiene que tener la cámara fija o la cámara en primera persona o la cámara al hombro hay el 3 tiene que tener la cámara al hombro la cámara primera persona o la fija como el original no 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 aquí ya estamos con que es casi un lavado de imagen no solamente un lavado de mecánicas y de gameplay entonces yo lo voy a mirar así como ya yo voy a reseñar el juego como un remake como un remake de uno de los mejores juegos de la historia para muchos para muchos ha sido supuestamente uno de los mejores juegos de la historia eso es lo que me toca a veces no que sí siempre pasa ya ha pasado con el 2 ha pasado con el 3 que muchos fans supuestos fans para para dejar en buen lugar al nuevo remake tienen que empezar a hablar mal del original cuando ya ni siquiera sabes si el remake lo va a arreglar o no tengo algo que decir sobre esto a ver esto podría ser un ligero spoiler voy a hablar sobre la lucha del verdugo ok podría ser un ligero spoiler la lucha contra el verdugo es calcada al original y yo dije que bien esto me gusta lo que pasa es que la calcó le calcó todo pero hasta lo malo me explico ya en el original una de mis quejas era de que y seguramente más personas coméntame si tú también te quejaba sobre esto la lucha contra el verdugo no tienes suficientes como se llaman estos tanques hidrógenos el hielo este que no hay suficiente para matarle seas creo que lo haces 3 o 4 y ya de ahí tienes que aguantar hasta que llegue el ascensor esquivar y dispararle todo lo que tengas hasta que caiga y eso me parecía medio aburrido a la lucha está bien y me encanta no no me mal interpreten pero se puede pasar si es tu primer playthrough o si no te preparaste bien estés ahí que tengas que huir de él o básicamente con conseguir una victoria pírrica ante él donde te quedas sin nada y donde tienes que estar dando vueltas esquivando o sea que la dinámica se puede hacer aburrida y tediosa pues es que es este remake esa parte la copia igual tiene el mismo exacto problema o sea que decepción porque no pusiste más hielitos para poder matarle o por ejemplo porque no me pones las granadas incendiarias que ya las quitaron del juego esas cosas que son ah sabes en otras partes ya perdón en unas partes el juego es muy muy fiel extremadamente fiel que dices genial esto es lo que quiero seguir viendo por favor que las siguientes pantallas siguen así pasas a las siguientes pantallas y estás jugando un juego completamente nuevo eso ya creo que ni la palabra reimaginado cuenta se va más allá es que ya es directamente un juego nuevo por eso le estoy cogiendo tanta manía esta palabrita de reimaginar no bro esto ya parece una secuela con león no es una reimaginación es que es tan reimaginado es exagerado exageradamente reimaginado es esto no reconozco nada ponme cositas del juego que nos gusta ponme cositas del juego que a todos nos gusta por favor entonces hemos dicho que nos gusta por la cosa somos fans de residuo 4 no no estamos pidiendo por lo menos yo mi caso no tiene que ser un 1 con 1 el resi nivel 1 remake no es un 1 con 1 con el original me vale con que sea 80% como el original ok estoy si esto se siente especialmente castillo en este juego parece un juego nuevo y no lo digo en el buen sentido o sea está bien te diviertes pero ok parece una secuela si tú esto lo llamas resi nivel 9 con león otra vez en tercera persona acción cuando y con más toquecitos de terror ok ponle me habría gustado me gusta anda que no he dicho que me gusta el 7 el 8 no me gusta pero el 7 con todos sus cambios está bien tiene tiene suficientes mecánicas se desolvaba el horror para que me gusta a pesar de que a mí no me gusta la primera persona en generales en general y esto igual en tercera persona shooter pues nivel bueno recibo el 3 remake no me gusta recibo el 5 está ok ya no me vuelve loco puedo jugarlos los puedo jugar y lo pasé bien con este juego lo malo es eso que se supone que es un juego de acción y yo sigo notando al león y el gameplay en general más lento que el original comenten también comenten si están de acuerdo conmigo en ese aspecto porque a todo el mundo con el que ha hablado me dicen lo mismo le presté el juego un amigo mío por steam y después de varias horas me dice hey hermano como que odio este juego y él también le gusta recibo cuadro original y digo qué pasa por qué lo odias porque supuestamente hay enemigos que infinitos y le dije que no no hay enemigos infinitos sólo que tú eres malo y me dice y también noto al león muy pesado y lento y tosco y no sé qué y le dije mierda igual que yo a mí me parece igual y he hablado con más personas y todos dicen lo mismo menos uno sabes quién eres menos uno de los que conozco me dicen todo lo mismo entonces yo no sé qué juego estamos jugando o en qué nos estamos basando para para tener opiniones tan jodidamente distintas sólo que supone que es el mismo juego que todos hemos jugado y bueno voy a entrar más en detalle sobre eso en la reseña larga voy a hacer voy a intentar ser lo más objetivo e imparcial posible y bueno prepárense prepárense porque ya saben cómo se ponen en esta comunidad si te atreves a criticar su querido resident evil por cierto no sé antes de despedirme gente a ver los youtubers yo creo que los youtubers han llegado a un punto donde ya ni te puedes fiar de ellos son son como la prensa ya está no voy a nombrar nombres no me pidan nombrar nombres no estoy buscando hacer lo que llaman ustedes salseo por internet pero saben ya lo saben ustedes saben perfectamente de quiénes son estos no de los que te llevan semanas y semanas subiéndote vídeos diciéndote que juego es una jodida obra maestra que si el goti del año el goti del siglo el el goti para acabar con todos los gotis obra maestra cómpratelo ya pero nada de hablar del contenido recortado nada de hablar sobre qué no sé dlc separate ways no sabemos todavía si va a ser de pago o gratis el caso es que no no viene el día uno mercenario no viene el día uno no pasa nada en abril se lo sacan gratis mi teoría que mi teoría es que lo hacen un poquito para generar hype no sé pero oye hasta 20 ida no no ni mudo de asimente ida separate ways ya sabemos que no va a estar que va a ser separado nunca mejor dicho pero epa yo quiero confirmación de que vaya a ser de pago o si va a ser de de descarga gratis si ya tienes el juego porque digo esto es importante porque estás pagando full price 60 euros no me jodas esto yo ya la hice una vez en el año 2005 pagué full price por recibo 4 y vino con todo ese contenido y ahora estoy pagando lo mismo pero con menos contenido no sé yo no lo veo muy claro y encima no me estás diciendo tú tú youtuber y tampoco tienen que ser los youtubers grandes no se crean no se crean que lo de gente con un millón de subs aunque tengan 50k o menos ya les están dando códigos y olvídate de estar hablando aquí ellos de que hay contenido recortado a pesar de que hayan jugado el juego que ya tienen mil vídeos preparados porque se han jugado dos semanas antes que nosotros olvídate de hablar de que recortaron algún jefe algunas zonas y dirán ustedes pero es que el juego es más largo es más largo en el sentido de de que han agregado backtracking innecesario o sea hay un especial que vi que estaba aquí en plan haciendo una review de señores el juego es mucho más largo esta vez dios mío madre mía las horas que le ha metido capcom sea queriéndote vender que el juego es más largo porque el juego tiene más cosas que ver porque el juego ha sido alargado en cuanto a mapas enemigos en jefes y es como que no puede ser me sorprendería ok interesante yo me lo acabo comprando me pasa el juego y veo que te estás riendo en mi puta cara muchos de estos youtubers se están riendo en nuestras putas caras y así lo digo ya no te puedes fiar de ellos ya cualquiera que mira cualquiera que veas que le haya regalado el código capcom que le regaló el código ya está no ten cuidado no te pies ya no digo que no te tienes que fiar al 100% pero obviamente ese man o esa woman no te va a decir los aspectos negativos o sea también por un lado lo veo normal aquí hay que comer no está bien pero que sepan eso que hay contenido recordado a pesar de que dijeron que no iban a recortar hay contenido recortado luego ya cada uno interpreta si es mucho o poco pero el caso es que yo quiero saber si han recortado cosas se ha recortado un jefe lo quiero saber zonas también lo quiero saber y así de simple bueno ya está ya se está alargando mucho esto entraré más en detalle en la reseña larga sobre que me ha encantado que he odiado que me ha parecido me cuáles cambios son para bien cuáles cambios son para mal y ya está espero que no me funen mucho en los comentarios adiós